muy bien entonces el segundo componente que hace referencia al costo tiene que ver con la mano de esta plantilla vamos a encontrar dos hojas esta que dice mano de obra salario es donde vamos a colocar o a clasificar esa mano de obra en si es administrativa directa o de ventas de acuerdo vamos a colocar el cargo correspondiente que está asumiendo cada una de las personas con el número de personas que estarían presentes dentro de la organización pues el costo total que tendríamos que asumir dependiendo del tipo de contratación que se tenga pues el costo de la nómina que incluye el salario si cuenta con o con auxilios y todo el tema de seguridad social así como su carga prestacional y su votación aquí si tenemos independientes por ejemplo en este caso ya se hace también el cálculo sin incluir pues auxilio de transporte seguridad social todo el tema prestacional porque ellos los prestadores de servicios asumen